¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó José de la Roca y los vencedores de Ayacucho! ¡Para ti y para todo el mundo! ¡Ya llegó José de la Roca y los vencedores de Ayacucho! ¡Ya llegó José de la Roca y los vencedores de Ayacucho! ¡Siempre excelente! Producciones HL ¡Tú bien ya sabes que tú ya fuiste! ¡Que tú ya fuiste! ¡Que tú ya fuiste en aquel tiempo! ¡Tú bien ya sabes que tú ya fuiste! ¡Que tú ya fuiste en aquel tiempo! ¡Tiempo pasado! ¡Tiempo olvidando! ¡En mi corazón tú ya no existes! ¡Tiempo pasado! ¡Tiempo olvidando! ¡En mi corazón tú ya no existes! ¡Cuánto recuerdo que tú ya fuiste en aquel! ¡Cuánto recuerdo que tú ya fuiste en aquel tiempo! Pongo el oro, pongo el tesoro Ese recuerdo será tu pasuelo Cuando me busques ya no me encuentres Ese recuerdo será tu pasuelo Cuando me busques ya no me encuentres Dime de dónde vienes, a dónde te marchas Dime de dónde vienes, a dónde te marchas Aunque vayas lejos, llevarás tu nombre Cantando y bailando, tú me has conocido Cantando y bailando, tú me has conocido Cantando y bailando, adiós yo te digo Cantando y bailando, adiós yo te digo Saludamos con cariño a todos los pueblos del Valle del Mantaro Con nuestro carnaval Soreño, Soreña, alegre como el carnaval Soreño, Soreña, alegre como el carnaval Que los dos barrios de Zora, van a su relación y Zora Que los dos barrios de Zora, van a su relación y Zora Soreño, Soreña, alegre como el carnaval Soreño, Soreña, alegre como el carnaval Elegante cual corcel, bravo como su misito Elegante cual corcel, bravo como su misito Música Música recorro con mis canciones, posta sierra y se le va voz para sierra y se le va Ana y Paz, Ura y Paz, mi hija va a puré con Aixey Ana y Paz, Ura y Paz, mi hija va a puré con Aixey Ahora paso muchachos, pasa la bandilla Zoreña Ahora paso muchachos, pasa la bandilla Zoreña Siempre recorriendo todos los pueblos del Perú Llegamos a Guaguafucio, en Cancayo Igual recorremos los pueblos de Icatisco, Chinchicañete Felipa Carnaval, Fis, Pin y Ayahuacacán Felipa Carnaval, Fis, Pin y Ayahuacacán Hay acuchoronas, muñecas, acuchcan Hombres y mujeres, en un solo puño Felipa Carnaval, de lindos colores Felipa Carnaval, de lindas canciones Desde Ayacucho, para todo el mundo Sucre, 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 sucre está presente Sucre, 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 sucre está presente Edipa Carnaval, tu soy vos agnista Edipa Carnaval, no soy vos agnista Ahí va llegando, Guanta y San Miguel Ahí va llegando, sucre, 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 sucre Sucre, 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 sucre Guamanga, guaprazado, lucran alfajando La marparina, goya, las once provincias Dime de dónde vienes, a dónde te marchas Dime de dónde vienes, a dónde te marchas Edipa Carnaval, llévame contigo 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 Edipa Carnaval, llévame contigo